... Muy buenas noches, señoras y señores. Aquí desde 18 de julio, hoy convertida en pasarela del samba, les damos la bienvenida a todos. Vamos a dar comienzo a este desfile de escuelas de samba, esta nueva modalidad que se ha impuesto ya desde hace unos años, al día siguiente, desde el fin inaugural del carneval, tenemos a las escolas de samba uruguayas, montevideanas algunas del interior, también participando en este tradicional, ya podríamos decir, desfile de escuelas de samba. Señor Nelson Burgos, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Chelo. Realmente, es como decí vos, tradicional, buenas noches para todos los que están en casa y en cualquier parte del mundo, que vamos a tener la posibilidad de disfrutar a través de la pantalla de BTV y de ver a más este desfile de escuelas de samba, que como bien dice Chelo, es absolutamente tradicional. Ocho serán las escuelas de samba que van a desfilar y lentamente se lo vamos a ir mencionando y ustedes lo podrán disfrutar. Pero, obviamente, nosotros dos solos acá no podemos estar porque sería paupérrimo y calamitoso. Nos acompaña la señora Chelsea López, a quien le decimos muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos está mirando. Y bueno, trajimos como un pedacito del zambódromo para nuestra avenida, 18 de julio, está colmado de gente, es impresionante la cantidad de gente que hay, hace mucho calor y es verdad, verdad que hace calor. Hace mucho, pero hay un vientito que hace que las cosas estén más lindas. Pero corre como una brisa suave sobre nuestros cuerpos. Y nada, se viene el iberazamba acá atrás nuestro, pero también tenemos más presencia femenina. Obviamente que sí. Tenemos a dos divinas de nuestras compañeras que ya están preparadas para empezar a agarrar a la gente que viene pasando a ver y preguntarles, bueno, esto o lo otro. La señora Peque, 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 Peque Sander y la divina Marianita Romano. ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Salvo el pelo suelto que me armó hoy Carlitos para la gente de Rosario Viñoli, y lo demás está divino con este vientito, porque el pelo suelto está complicado acá. Buenas noches para todos, el placer de estar sobre la avenida de la Zamba, estar aquí con Marianita Romano en la calle, al igual que el año pasado. Bueno, a disfrutar, nada más, solo la propuesta ya está pronta, ya están los conjuntos sobre la avenida, nada, a disfrutar, aquí estaremos con Marianita. Ya les vamos a llevar los protagonistas en instantes, nada más. Mirá qué lindo que está el 18 de junio, Marcelo. Precioso. Realmente. La lindísima postal, allí estamos viendo las primeras imágenes de El Iberazamba, esta escuela de Zamba que viene de la ciudad de Libertado. Exacto. En el departamento de San José, que nos tiene acostumbrados a los muy buenos espectáculos, a los muy buenos desfiles aquí por 18 de julio. Sagrada pasión, dice la gente de El Iberazamba. Es un espectáculo que tiene que ver con los sueños, me contaba uno de sus componentes, que tiene que ver cuando el inconsciente se suelta en las noches, y cuando podemos dormir tranquilamente, aparecen un montón de visitantes en ese inconsciente, que lo llamamos sueños, y es lo que ellos van a traducir en desfile, en espectáculo de escuela de Zamba. Realmente El Iberazamba, lo que están, mientras veamos, ya veamos viendo algunas de sus salas por allí, es una pasarela de la ilusión, conducida por el manto sagrado, fascinada de volar en un lindo sueño. Pulsa, como dice Marcelo, más fuerte del corazón. Los misterios, secretos, seducción. Una mágica fascinación es la que nos pretende presentar o nos presenta la gente de El Iberazamba, una de las más grandes e importantes escuelas de Zambas aquí. Y permítame decir algo sobre el tema de la participación de El Iberazamba. El Iberazamba participa en el desfile de Escuela de Zamba de aquí en Montevideo, porque clasifica a través de lo que es el desfile de Flores, de Trinidad. No se sabe si el desfile de Trinidad se va a seguir haciendo por razones económicas, fundamentalmente. Entonces, no estaría bueno que se perdiera la participación en este caso de El Iberazamba, que como decía anteriormente, siempre ha dado buenos espectáculos. Entonces, capaz que estaría bueno que la Asociación de Escuelas de Zamba de Montevideo hicieran un lugarcito también para estas muy buenas representaciones que vienen del interior de nuestro país. Además, tenemos que tener en cuenta que en cada desfile que tenemos la oportunidad de llevarles a ustedes, lo mencionamos, y siempre es bueno reiterarlo, el trabajo mancomunado, no solamente de la escuela, de los integrantes del vecindario, de la ciudad en este caso, de Libertad, para armar un espectáculo para una noche, o también en los distintos desfiles que puedan planearse en el interior. Pero hay mucha apuesta a lo económico, más allá de lo artístico, y eso hay que respetarlo. Bueno, quiero hacer hincapié a lo que viene haciendo la primera ala, vamos a decir, que viene... La comisión de frente. La comisión de frente, exactamente. Vienen creando una coreografía, la verdad que es muy sincronizada, y el vestuario que traen es muy pintoresco. En sus tocados traen rabos de gallo, Marcelito. Se llaman así esas plumas. Exacto. Perfecto. Esta comisión de frente, precisamente, es la que convoca a dormir. La entrada a un mundo de emociones infinitas. Así comienza el desfile, entonces, de Libera Zamba, que precisamente detrás de la comisión de frente, lo que viene es una cama. Precisamente, una cama muy bien decorada. Mire qué linda que está. Ahí estamos viendo a la portabandena del Mestre Sala. Pero si seguimos, cronológicamente, el desfile, ahí está la cama, precisamente, le vamos contando de qué se trata. Porque todos estos desfiles tienen un motivo, tienen una historia. Ellos cuentan una historia. Y está bueno que de repente nosotros, desde aquí, podamos también ayudar un poco a interpretarlo. Exactamente. Es el cuento que se desarrolla a lo largo de la avenida. Tiene un desarrollo, un principio, un desarrollo y un final. En cada una de sus salas, ustedes verán representados la historia que quieren contar. De eso se trata un desfile de escuelas de zamba. Bueno, y la cama también crea como hacer parte de la escuela. La chica que va en la cama, viene haciendo coreografía también junto con la comisión de frente. Sí, ahí la vemos totalmente dormida. Pero como bien decía Jessy, ahora llega un momento en donde aparecen los sueños. Empieza a soñar y empieza también a incorporarse y a hacer también sus coreografías. Y seguido por un carro impresionante, que ya lo vamos a ver en pantalla. El primer carro de la escuela, el carro Abre Alas, se llama Seres de Otro Mundo. Seres de Otro Mundo que a veces no suelen visitar en los sueños. ¿Por qué no? ¿Usted alguna vez lo visitó algún ser de Otro Mundo? ¿Usted, Marcelo? Y soñando en los sueños, nos han visitado seres de todos los mundos posibles. Sí, Jessy, ¿la han visitado algún sueño? Ah, una cosa que no le puedo explicar. Ahí tenemos el carro Abre Alas de Liber Samba, la escuela de samba de la ciudad de Libertad, San José. Bueno, es impresionante la fantasía que viene en el medio, que viene en tonos verdes, tiene una gama de verdes, tres verdes tiene, y abundantes, abundantes paisanes. Ahí tenemos una figura que siempre la resaltamos en cada una de las transmisiones. Recién lo veíamos. Mestre Salar y Porta Bandera. Son los estandartes, son quienes llevan el símbolo de la escuela de samba. Son una de las figuras que en el momento de decidir muchas veces un puntaje o un concurso, son fundamentales. El Mestre Salar y Porta Bandera son realmente fundamentales para una escuela de samba. Vamos a esa nota. Acá estamos con Jorge Cecilio. Contanos, Jorge, ¿a qué ala estás perteneciendo? Estamos perteneciendo al ala de caída. Es el sueño de la caída. Es el sexto año que salimos, personalmente. Y bueno, y está. Tengo a mi niña también acá. Mi señora este año no nos acompañó. Y somos, la verdad, que nos gusta mucho esto. Y representando al pueblo acá, el 18. ¿Cuántos campeonatos tienen allá en Floresta? Tenemos el quinqueño. Por eso hoy estamos acá en Montevideo. Porque si no, no nos pertenece. Y bueno, y está. Vamos a ver. Supuestamente en Flore no se hace. Y vamos con todo por esto. Bueno, a festejar este quinqueño, entonces, con todo aquí en la avenida 18 de julio. Muchas gracias. Saludos a mi señora. Gracias. Está precisamente en el ala de la caída infinita. ¿Quién no soñó también alguna vez con esas caídas que no terminan nunca? Realmente bien pensado el trabajo de Libera Zamba. En un ratito vamos a estar hablando, vamos a estar, por supuesto, escuchando el zamba enredo también de la escuela que viene explicando un poco todo esto también. Pero, Jessy, es verdad. Nos faltó una de las alas, que era la primera. Exactamente. No, la primera no. La número tres, Marcelito. Perdón que lo corrija. Estaba aventurados hasta encontrarse sin salida. Esa es la tercera ala de estas colas. Nuevamente en pantalla, Mestre Sal y Porta Bandera, en este caso, Emilio Alonso y Paola Peraza, que son, que muestran algo más mágico que sentirse vivo, emocionado. Eso es lo que se pregunta. ¿Cómo hay que sentirse dentro de un sueño? Impresionante el vestuario de estos chicos. De la Mestre Sal y Porta Bandera. Pero también lo que teníamos en imagen recién era otra de las alas que viene después de la caída infinita, que es la de los sueños eróticos. Acá en pantalla tenemos la caída infinita. Y ustedes van a ver, obviamente se van a dar cuenta enseguida, de por qué está el ala de las pasistas, el ala de los sueños eróticos. Ahí precisamente estamos viendo las imágenes de esta ala. Detrás de esta ala de los sueños eróticos vendrá la batería, después vendrán los puyadores y los músicos de la escuela de samba, después vendrá otra ala que se llama Sueños que angustian, otra ala de crianzas, el ala de los niños, dulces sueños, sueños de paz y esperanza. Posteriormente el ala tradicional también de las baianas, que van a estar evocando a las pesadillas, los sueños de agonía y dolor. Y por último, va a estar cerrando este desfile de Libera Samba, el segundo carro, que es el despertar, el despertar de un nuevo día. Ahí vemos precisamente imágenes de la batería. Y explotó la batería de Libera Samba. Con la dirección de José María Parodi. Y la reina de la batería de esta escuela de Samba, de Libera Samba, es Evangelina Luzardo, que la veremos próximamente en pantalla. Siempre delante de la batería. Lo que puede ser y hacer perfectamente un símil, pero que es la verdad. Explode, corazón, una mayor felicidad. Está lindo mensajeiro, contajeando, sacudiendo, sacitaje. Así cantaba Salgueiro en 1994, con un servidor presente allí, desfilando con el carro. Ah, bueno, qué bien que maneja el portuñol, mi querido Marcelito. Cuénteme. Este año está con nosotros. Marcelo, défiló en el Sambódromo. Ah, me lo tenía escondido eso. Prehistoria, Oriente y Grecia, fue en el 94. La gente se pregunta, ¿qué no ha hecho este buen hombre? La verdad. Y tenemos en pantalla las pasistas con unos cuerpos espectaculares. Los sueños eróticos son los que evocan estas pasitas de Libera Zamba. Y se viene, no escuchamos nada. Nos vamos a meter entonces, ahora sí, para que ustedes disfruten. Ya les contamos de qué se trata este desfile. Ahora, interprétenlo y disfrútenlo ustedes. Libera Zamba, de Libertad San José. ¡Súpera Zamba, de Libertad San José! ¡Gracias! 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 Mientras vemos el ala de Bahía, nos aprovechamos para mencionarles, porque recién estaba bailando justamente la reina de escuelas de samba, Fiorella Sarabia, estaba justamente integrándose y bailando con los chicos. Recordemos entonces quienes integran el séquito de esta escuela de samba, este desfile de escuelas de samba 2016. Bueno, la primera vicerreina de escuelas de samba es Romina de León. Aquí pudimos pasar ayer a todo samba y hoy también. La segunda vicerreina de todo samba es Florencia Brum. Exactamente. Fiorella Sarabia, Romina de León y Florencia Brum son quienes integran el elenco de escuelas de samba. Y después, obviamente, les vamos a ir comentando también quiénes son las reinas de escuelas de llamadas y del carnaval. Mientras tanto, Marcelo... ¡Vamos más! Democratic, La Cunidad, La Cunidad, La Cunidad deرو, ¡S Ecuador! ¡Vamos más, que r sagen! ¡Gracias! Ahí tenemos entonces el último de los carros de Libera Zamba en pantalla, así va terminando el desfile por aquí, por donde estamos nosotros, ¿verdad? El muy bonito espectáculo que ha dejado la escuela de Zamba o la escuela de Zamba de la Ciudad de Libertad en San José, Jessy. Bueno, la verdad que Libera Zamba, un desplazamiento desde que empezó hasta acá, hasta el fin, sincronizado al 100% con un despliegue de vestuario, plumas, impresionante. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y volvemos enseguida, porque ya se viene Viramundo. ¡Gracias!